Para todas las mares del Perú y del mundo, las estrellas del Pacífico, les cantamos con mucho amor. ¿Qué tal amigo? Buenas noches, les habla su amigo, el percusionista Mario Lazo, ex integrante del Grupo Lluvia. A Rocco yo lo conocí cuando llegó a trabajar al Grupo Lluvia, fue una reunión de jóvenes talentos y Rocco llegaba pues de trabajar ya como orquestas del Ecuador, como orquestas de Tumbes y para nosotros era un tipo muy experimentado. Experimentado porque tenía una voz privilegiada, un timbre de voz muy bonito, muy auténtico, con una tesitura muy alta. Él era un tipo muy versátil en el escenario, cambiaba de ritmos así rápido nomás. Y con él se podía hacer desde un bueno, una salsa, un merengue con total naturalidad. ¿Cómo era él? Bueno, era un tipo muy humilde en el aspecto como persona. Era un tipo que siempre aportaba, daba ideas, con una calidad humana tremenda. Era muy bondadoso y también muy respetuoso, me acuerdo que era Rocco. No se metía con nadie, daba consejos, a veces me entraba la broma. En conclusión, buen tipo, buena persona. Una anécdota de Rocco, así te la cuento rápido. Resulta que habíamos terminado de tocar por allá por Huacho, por allá por Barranque, esos sitios que pegó el grupo bien bacán. Entonces, teníamos que esperar que venga el carro a recogernos. Íbamos a esperar más o menos una hora, hora y media, ¿no? Y ya eran como las 3, 4 de la mañana. Y lluvia pues se caracterizaba porque siempre andábamos con los ternitos, los sacos, que muy coloridos, muy llamativos. Entonces todo el mundo llevaba su portaterno y ahí ponía su saco bien bacán, ¿no? Y entonces, ya todos, ya vamos a pegar el carro muchachosito. Vamos, cambiamos, nos pusimos truza, polo. Y cuando miramos a Rocco, seguía con el uniforme. Todos nos recostamos a la pared a esperar y Rocco agarró el saco que teníamos. ¿Lo hizo un buño? ¡Pum! Se lo puso una cabeza a luz, oye, madre, imagínate al bandido. Hacía a Rocco, no creía en nadie. En una persona que agarró, no le importaba, agarró ese buño ahí. Pero bonitos recuerdos con Rocco, bonitos recuerdos de Natarima, bonitos recuerdos caminando en andanzas. Es, sinceramente, una persona excepcional, un buen tipo. Quiero mandar unos saludos, pues, a toda la familia de Rocco. Ya son cinco años que él no está con nosotros. Está al lado del Señor, gozando la gloria. Y quiero, pues, nuevamente, mandar un saludo a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y nada, pues, hablar de Rocco, rojola, Jiménez. Es hablar de un gran talento musical norteño, yurano, para todo el mundo. Bendiciones allá en las alturas. Rocco, rojola, Jiménez. Tu amigo, Mario Lazo. Bye. Rocco, rojola, Jiménez. El recordado amigo. Lo conocí en el grupo Lluvia. Allá por el año 96, 97. Nunca había trabajado con él, nunca lo había conocido. Recién lo conocí ahí. Y de hecho, me impresionó mucho conocerlo, porque era un cantante con una tesitura vocal envidiable. Cantaba muy alto y lo hacía muy bien. Tiene una fortaleza vocal increíble. Muchos de los cantantes, a veces, nos agotamos en uno o dos o tres eventos. Rocco no. Rocco podía chillar toda la semana, durante meses, sin ningún problema. Y lo hacía muy bien. Eso era una de sus características. Humilde, una persona muy tranquila, muy ameno. Le gustaba interpretar pasillos, él es de tumbas. Le gustaba interpretar pasillos con su yunta, con su inseparable Fran Mendoza, el viejo. El viejo le hacía la segunda, y hacían unos pasillos muy, muy, muy bonitos. Y siempre destacaba dentro del grupo su forma de cantar. Sobre todo su tesitura y su timbre. Era muy duro, muy agresivo, muy potente. En aquel entonces estaban de moda las canciones de los adolescentes. Y él cantaba al final de ellas sin ningún problema. De verdad que era envidiable su capacidad vocal de Rocco. En este, su quinto aniversario de celebración de su partida a la gloria con el Señor. Nos recordamos con mucho cariño, con mucho aprecio. Seguramente está disfrutando de todas las bendiciones de Dios junto a él. Y un saludo muy especial para ti, Rocco, allá en la gloria. Para tu familia, que se quede con un gran recuerdo de ti seguramente. Y sobre todo para todos tus fans. Para la gente a la que hacías bailar y disfrutar con tu melodiosa voz. Un abrazo, Rocco. Que Dios te siga bien. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no cambias, mujer? Ya no te quiero, por favor. Ahora ya entiendo cuál era tu juego de mujer infiel. Tú me has dejado conmigo, con mis sentimientos, que mujer tan cruel. Todos mis amigos, de ti se burlaban, que es que fuiste infiel. Como me ha dolido, comprender que has sido una mujer infiel. Ahora yo lloro, ahora yo lloro, porque perdí a una mujer. Pero gracias a Dios, conseguí una buena mujer. Gracias Dios mío, gracias por darte la mujer más linda.